Con el objetivo de fortalecer la formación integral de los estudiantes, reforzando actitudes y valores solidarios con la sociedad, los programas de licenciatura de la UADI integran en su plan de estudios la realización del servicio social. Para que los alumnos conozcan la forma directa de las instituciones, dependencias y proyectos donde pueden cumplir con esta etapa de su formación, esta semana se realizaron ferias del servicio social en los distintos campus universitarios. Pues el evento me parece muy interesante porque realmente todos podemos encontrar un lugar donde hacer nuestro servicio y no solamente eso, sino que podemos practicar lo que realmente nos gusta. Con base en la información y las charlas informativas, los estudiantes podrán elegir el programa de servicio social donde aplicarán sus conocimientos en beneficio de la comunidad. Gracias.